Creatividad, emprendurismo y juventud se conjuntaron durante la décimo tercera edición de la Expo Empresarial que desarrollaron estudiantes del sexto semestre de la preparatoria número uno de Tuxtla Gutiérrez. Alrededor de 30 alumnos y son como 8 proyectos que se están manejando. Pues si se puede y llevar a cabo el proyecto para que realmente abrir las empresas. Las y los jóvenes que cursan la materia de gestión administrativa desarrollaron ideas innovadoras de negocios que pretenden poner en marcha de manera formal. Este es el caso de una mueblería dedicada a la construcción de artículos económicos y que están en armonía con el cuidado del medio ambiente. Nuestra empresa se llama Ecom, se caracteriza por ser muebles elaborados a base de neumáticos. Vamos a manejar las mentas sobre pedido mediante un catálogo de diseños. La línea rústica está hecha de la soga Genequen, obviamente las llantas, tela, hula espuma, triplay y pues las llantitas rodantes para que sea más fácil el traslado. A la par de esta exposición, las y los participantes presentaron su plan de negocios, estrategias de mercadotecnia y publicidad con el que apoyarán el crecimiento de estas microempresas. Con imágenes de Freddy Velázquez, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.